¿Qué es el tratamiento de la sangre? 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 Valvulopatías izquierdas. Tratamiento quirúrgico. Indicación por síntomas. En el tratamiento quirúrgico debemos centrarnos en el momento en el que debe realizarse la intervención. Hay que recordar que los pacientes que presentan de forma general síntomas secundarios a una valvulopatía severa, a pesar de tratamiento médico, requieren tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, como vemos en los cuatro cuadrados correspondientes a cada una de las valvulopatías, la indicación por síntomas obliga a la intervención. Síntomas, al ser la disnea el más frecuente en todas ellas, a excepción de la estenosis aórtica, quiere decir que si el paciente presenta disnea en clase funcional 3 o 4, evidentemente requiere intervención. En clase funcional 1 probablemente se pueda esperar si sólo presenta disnea con grandes esfuerzos. Y en clase funcional 2 depende de la situación clínica, dado que si se trata, por ejemplo, de un paciente joven y la disnea es limitante, estaría indicada la cirugía. Mientras que si es una persona mayor de 80 años con escasa limitación funcional, probablemente sea preferible un manejo conservador. Aunque este concepto es válido de forma general, ciertas particularidades de cada valvulopatía se recogen en el manual. También es importante el tipo de intervención indicado, que en resumen supone de elección una prótesis para la insuficiencia estenosis aórtica, y será valvuloplastia percutánea para la estenosis mitral con anatomía favorable, y si no prótesis e intento de reparación para la insuficiencia mitral, que si no es posible, también será prótesis. Indicación en asintomáticos. Además de la indicación por síntomas, cada valvulopatía tiene una indicación quirúrgica en paciente asintomático. En la estenosis mitral es la presencia de hipertensión pulmonar o fallo derecho secundario a la misma. El motivo es prevenir la aparición de cambios anatomopatológicos irreversibles en las arteriolas pulmonares en defensa de la hipertensión pulmonar, que harían que si le operase cuando ya acontecieron persistiese la hipertensión pulmonar y por tanto la disnea invalidante. Esto es análogo a lo que ocurre en la situación de Eisenmenger de las cardiopatías congénitas con Schund izquierda-derecha. En las otras tres valvulopatías, la indicación en paciente asintomático es la disfunción ventricular, la caída de la fracción de eyección. Hay que considerar que en la estenosis aórtica, generalmente tras la cirugía, el paciente recupera la ECE hasta valores prácticamente normales, mientras que en las insuficiencias el daño provocado no se va a recuperar a pesar del tratamiento quirúrgico. Por eso hay que ser mucho más precoz a la hora de indicar la cirugía en las insuficiencias, especialmente en la mitral, que es la que origina fallo sistólico más rápidamente progresivo. Así, en la IM, cuando la ECE caiga por debajo del 60%, ya está indicada la cirugía. La dilatación ventricular es otra expresión de la sobrecarga de volumen mantenida y del fallo sistólico ventricular izquierdo y que podemos determinar con ECEO, tal que un diámetro telesistólico que supera los 45 milímetros en la IM también obliga a intervenir. Sin embargo, en la insuficiencia aórtica podemos esperar un poco más hasta que la fracción de eyección caiga por debajo del 50% o el diámetro telesistólico supere los 55 milímetros. En la escenosis aórtica asintomática se interviene si la ECE baja del 50%, independientemente del tamaño ventricular. Indicación en asintomáticos. Peculiaridades. Así pues, globalmente, es sencillo de recordar que las valvulopatías izquierdas requieren cirugía cuando presentan síntomas o si hay hipertensión pulmonar en la escenosis mitral o disfunción ventricular en las otras. Tan solo hay una excepción a esta regla que es la escenosis aórtica de los niños, pues en ellos la técnica de la valvuloplastia percutánea con catéter balón que permite rasgar las comisuras de la válvula aórtica y mejorar la salida de la sangre del ventrículo izquierdo presenta unos resultados óptimos, siendo los resultados muy malos en adultos. En los niños se suma el problema derivado de que el niño crece, no así la válvula protésica que se le pudiera colocar, que quedaría estenótica en pocos meses o años. Por eso, cualquier niño que tenga una escenosis aórtica severa, independientemente de que tenga o no síntomas o disfunción ventricular, probablemente sea subsidiario de un tratamiento intervencionista mediante valvuloplastia percutánea con catéter balón, entre otros motivos, porque si no existiría una marcada falta de medro. Esto nos obliga a conocer cómo se determina la severidad de la escenosis aórtica y este es el único gradiente que es obligatorio recordar y conocer, pues un gradiente medio por encima de 50 milímetros de mercurio o una superficie valvular por debajo de 0,6 centímetros cuadrados por metro cuadrado de superficie corporal indicarían la necesidad de valvuloplastia en los niños con escenosis aórtica severa. Otra peculiaridad es que la disfunción ventricular provocada por las insuficiencias no se recupera tras la intervención, por lo que la disfunción ventricular severa, FE menor del 30%, contraindicaría la intervención quirúrgica, pues el paciente persistería con insuficiencia cardíaca grave y lo que hay que hacer es evaluar la posibilidad de trasplante cardíaco. En la escenosis aórtica, como la función sistólica suele mejorar, sí estaría indicada la cirugía. Tipos de prótesis Las válvulas de tipo biológico tienen el problema de que degeneran con el tiempo y generalmente entre los 10 y 15 años suelen dar lugar a problemas clínicos significativos que hacen necesaria una nueva intervención. Por este motivo se trata de evitar en la medida de lo posible colocar una prótesis biológica en válvulas izquierdas por el riesgo de degeneración a largo plazo. Sin embargo, en el lado derecho, al presentar presiones más bajas, las válvulas biológicas no tienen una tendencia tan marcada a la degeneración, por lo que se pueden emplear con mayor seguridad. Por ese motivo, las prótesis a emplear de elección en el lado izquierdo son las mecánicas, cuya durabilidad es prácticamente indefinida. Sin embargo, la prótesis mecánica obliga al paciente a tratamiento crónico con anticoagulantes orales para mantener un INR entre 2 y 3 en posición aórtica y entre 2,5 y 3,5 en posición mitral. Por ese motivo, no se pueden utilizar en pacientes con contraindicación para la anticoagulación oral crónica por discrasias sanguíneas o presencia de enfermedades hemorráficas no controlables, así como en mujeres en edad fértil que expresen su deseo genésico, pues los dicumarímicos producen una embriofetopatía que contraindica su empleo durante el embarazo. Aunque hay que explicar claramente el riesgo de que precise una nueva intervención en el futuro si se emplea una prótesis biológica que podrá degenerar. Las prótesis biológicas solo suelen mantenerse anticoaguladas los primeros meses, pasando posteriormente a antiagregación crónica con aspirina. Como resumen de elección son las válvulas mecánicas salvo en pacientes muy ancianos mayores de 80 años en los que la duración de la prótesis supera su esperanza de vida o cuando haya contraindicación para la anticoagulación. Valvulopatía mitral. Para la escenosis mitral existen técnicas clásicas como la comisurotomía cerrada o abierta hoy en desuso pues los pacientes que eran candidatos a ellas en la actualidad son subsidiarios de valvuloplastia percutánea con catéter balón. Para poder realizar una valvuloplastia mitral es necesario que la válvula no presente una degeneración fibrótica y calcificación excesivas pues de ser así los resultados son malos. Si hay insuficiencia mitral importante al hacer la valvuloplastia aumentará el grado por lo que tampoco estaría indicada. La tercera limitación es la presencia de trombos en aurícula izquierda que podrían ser movilizados provocando una embolia durante el procedimiento. Estos parámetros y otros se evalúan mediante un score ecográfico Wilkins que da una puntuación por cada uno de ellos tal que ante un score menor o igual a 8 se considera la válvula subsidiaria de tratamiento percutáneo y si la puntuación es mayor de 8 sería necesario el recambio por una prótesis. En la insuficiencia mitral la tendencia es intentar siempre que sea posible la reparación de la válvula. Esto suele ser planteable en los casos de etiología isquémica o por prolapso en las que quizá recortar los excesos de velo mitral en el prolapso reinsertar las cuerdas tendinosas rotas etc. pueden reparar su función evitando el riesgo de la anticoagulación crónica derivada de la colocación de una prótesis. Sin embargo en muchos pacientes sobre todo reumáticos la degeneración de todo el aparato valvular y subvalvular mitral es tal que no existe posibilidad técnica de intentar una reparación de la válvula por lo que directamente se programa para un recambio por una prótesis. En algunos casos la determinación mediante ecocardiografía transesofágica intraoperatoria del resultado de la reparación puede determinar si se puede quedar así o si es necesario el recambio valvular. Valvulopatía aórtica Ya comentamos que en el niño la técnica de elección es la valvuloplastia con catéter balón ya que presenta unos resultados óptimos y no presenta el problema de mismatch que supondrá el crecimiento del niño sin acompañarse de un crecimiento de la prótesis. En el adulto sin embargo la valvuloplastia percutánea con balón en la válvula aórtica presenta unos resultados muy malos por lo que se puede utilizar de forma excepcional en situaciones de riesgo vital inminente como puente a la cirugía o para mejorar la situación de un paciente que no toleraría una intervención quirúrgica por otros problemas médicos. Así pues la técnica de elección para la estenosis aórtica del adulto es la sustitución de la válvula aórtica por una prótesis. La alternativa a la prótesis es la cirugía de Ross que se puede indicar en personas jóvenes pero tan solo llevar a cabo por un número reducido de cirujanos experimentados en el mundo y que consiste en la utilización de la válvula pulmonar del paciente para colocarla en posición aórtica utilizando una prótesis biológica para la posición pulmonar. Dado el menor riesgo de degeneración de las prótesis biológicas en el lado derecho Ross desarrolló su técnica empleando la propia válvula pulmonar para la posición aórtica que al ser autóloga no suele degenerar y la prótesis biológica en posición pulmonar evitando así el riesgo de degeneración de la prótesis y la necesidad de anticoagulación crónica. En la insuficiencia aórtica no existe otra técnica en caso de que esté indicada la cirugía que el recambio por una prótesis. Valvulopatías derechas Generalidades De las valvulopatías derechas comentar que la cirugía está indicada cuando el paciente presenta síntomas invalidantes a pesar de tratamiento médico derivados de la congestión sistémica. Las prótesis biológicas en el lado derecho tienen relativo escaso riesgo de degeneración y las mecánicas tienen mayor riesgo trombótico que en el lado izquierdo dado que la sangre lleva a velocidades más lentas por manejar presiones más bajas. La causa más frecuente de cada una de ellas se ofrece en la tabla de forma que para la estenosis tricúspide es la fiebre reumática y para la estenosis pulmonar es la de origen congénito. Las insuficiencias suelen ser secundarias a la hipertensión pulmonar que produce aguas atrás dilatación en los anillos de la válvula pulmonar y o tricúspide. Las características de la exploración ya fueron comentadas confirmándose el diagnóstico con ECO. El tratamiento médico consiste en el empleo de diuréticos siendo especialmente útil la espironolactona. La técnica quirúrgica de elección para la estenosis tricúspide va a ser la prótesis dado que la valvuloplastia obtiene unos resultados muy malos. Para la estenosis pulmonar la valvuloplastia percutánea con balón tiene resultados excelentes y es la técnica de elección. En las insuficiencias la técnica de elección es la realización de una anuloplastia que consiga disminuir el anillo valvular de forma que se produzca la correcta coaptación de los velos en el centro de la válvula desapareciendo o disminuyendo la insuficiencia. La técnica más empleada es la de de vega y generalmente se realiza en el mismo tiempo quirúrgico en el que se interviene al paciente de su valvulopatía izquierda que ha generado la hipertensión pulmonar que causó la insuficiencia pulmonar o tricúspide. Miocardiopatías Generalidades Las miocardiopatías son enfermedades primarias de miocardio. Clínicamente a veces se emplean términos como miocardiopatía dilatada de origen isquémico aunque formalmente miocardiopatía o cardiomiopatía es un término que debería referirse solamente a la presencia de una enfermedad del miocardio de causa desconocida. Las tres miocardiopatías son la hipertrófica la dilatada y la restrictiva. Muchas de las anomalías físicas exploratorias y el tratamiento ya han sido comentados previamente por lo que no nos vamos a detener en ellas. En la tabla se presentan las características diferenciales de las miocardiopatías. En cuanto al volumen ventricular izquierdo en la hipertrófica suele estar disminuido por el engrosamiento concéntrico de la cavidad mientras que en la dilatada suele estar muy aumentado y en la restrictiva suele ser normal o levemente disminuido por el depósito de sustancias en el intesticio del músculo cardíaco. El grosor de la pared ventricular en la hipertrófica estará muy aumentado en la dilatada suele ser normal o levemente disminuido como consecuencia de la dilatación y en la restrictiva suele ser normal o levemente aumentado por el depósito comentado previamente. En cuanto a la forma de disfunción ventricular en la hipertrófica es una disfunción diastólica mientras que la dilatada es el paradigma de la disfunción sistólica. La restrictiva tiene fallo diastólico la fracción de eyección en la hipertrófica y en la restrictiva suele ser normal mientras que en la dilatada suele estar muy disminuida. Genética En ocasiones las miocardiopatías son de origen genético y por tanto familiar siendo el 50% de las hipertróficas de este modo con una herencia autosómica dominante con penetrancia incompleta y con múltiples genes identificados como causantes de la enfermedad. El más frecuente de todos ellos es la mutación en el gen que determina las cadenas pesadas de miocina que se encuentra en el cromosoma 14. En cuanto a las miocardiopatías dilatadas tan solo un 10-20% son de origen genético con distintos patrones de herencia mientras que en la restrictiva no se han descrito casos familiares. La alteración genética es de gran importancia y la hipertrófica de manera que determina no solamente el fenotipo del paciente sino el riesgo de muerte súbita que se asocia a algunas de las mutaciones. Sin embargo clínicamente no tenemos a nuestra disposición la realización sistemática de la determinación del gen mutado por lo que existen otras variables que se emplean para determinar el riesgo de muerte súbita. Enfermedades que asocian miocardiopatía hipertrófica Aparte de la miocardiopatía propiamente primaria existen una serie de enfermedades que asocian signos y síntomas a nivel miocárdico similares a las miocardiopatías primarias. Así en la ataxia de Friedreich en el corazón puede aparecer un cuadro similar a la miocardiopatía hipertrófica. Conviene destacar que la forma más frecuente de miocardiopatía hipertrófica es la denominada septal asimétrica en la que el segmento hipertrofiado es el septo interventricular teniendo un 25% de los pacientes obstrucción dinámica en el tracto de salida. Es decir no todos ellos presentan gradiente y soplo. no obstante la presencia de obstrucción no es determinante del riesgo más importante de la enfermedad la muerte súbita. Hay una forma poco frecuente más benigna con escaso riesgo de muerte súbita que se denomina miocardiopatía hipertrófica apical típica de Japón en la que aparece en el electrocardiograma ondas T negativas gigantes y en la ventriculografía con contraste una imagen típica en as de picas de la cavidad del ventrículo izquierdo. Enfermedades que asocian miocardiopatía dilatada La causa más frecuente de miocardiopatía dilatada es la idiopática que aunque no se confirma en muchos casos se supone secundaria a episodios de miocarditis vírica que pasan más o menos desapercibidos clínicamente y que debutan unas semanas después con el desarrollo de una miocardiopatía dilatada. El virus que con más frecuencia se asocia a este fenómeno es el Coxsackie B por lo tanto un enterovirus que en la fase aguda suele producir un cuadro de gastroenteritis o de resfriado leves. Existe una pléyade de causas que pueden provocar miocardiopatía dilatada llamadas secundarias siendo la más frecuente de ellas la enólica que no está producida por el déficit de tiamina que es causa de insuficiencia cardíaca de alto gasto sino por daño tóxico directo del alcohol sobre las células miocárdicas. es irreversible inicialmente y se asocia al consumo prolongado de grandes cantidades de alcohol. Múltiples fármacos también producen una miocardiopatía dilatada especialmente las antraciclinas o la ciclofosfamida empleadas para el tratamiento de diversas neoplasias. La miocardiopatía periparto es propia de mujeres multíparas añosas de raza negra y se caracteriza por la aparición en el periodo periparto. Presenta mal pronóstico por producir embolias con bastante frecuencia por trombogenia intracavitaria por lo que contraindica nuevos embarazos y obliga a tratamiento anticoagulante crónico. El VIH es un virus que puede afectar al corazón siendo la forma más frecuente de afectación la pericarditis o derrame pericárdico idiopático pero en ocasiones genera una miocardiopatía dilatada. La taquicardiomiopatía ya comentada consiste en un fallo sistólico secundario a mantener frecuencias cardíacas elevadas durante largo tiempo. La miocardiopatía arritmogénica de ventrículo derecho y el takotsubo se incluyen en este grupo. displasia arritmogénica de ventrículo derecho y disquinesia apical transitoria. La displasia arritmogénica de ventrículo derecho también denominada miocardiopatía arritmogénica de ventrículo derecho es una enfermedad en ocasiones familiar típica de la región del veneto italiana en la que aparecen en varios lugares del ventrículo derecho generalmente a veces también izquierdo islotes en los que se sustituye el tejido muscular normal por tejido adiposo. Esto da lugar a la aparición de un sustrato de canales viables entre los islotes grasos que puede servir de asiento para formar circuitos de reentrada que originan taquicardias ventriculares monomorfas. Así pues los síntomas más frecuentes son episodios de taquicardia ventricular de repetición y en ocasiones a largo plazo fallo sistólico del ventrículo derecho. Existen varios datos clínicos típicos de la displasia de ventrículo derecho siendo la onda épsilon del electrocardiograma muy específica aunque poco frecuente y la presencia de bajos voltajes y ondas T negativas en precordiales derechas mucho más frecuentes aunque muy inespecíficas. Además en la ventriculografía con contraste se puede apreciar una imagen en pila de monedas siendo en la actualidad la técnica de elección para su detección la resonancia magnética por permitir la visualización de los islotes grasos intraventriculares. En cuanto al tratamiento de la displasia conviene destacar que dado el elevado riesgo arrítmico generalmente está indicado el implante de un desfibrilador automático y en ocasiones asociado al empleo de fármacos antiarrítmicos siendo especialmente útiles la amiodarona y el sotalol o la ablación de algunos circuitos reentrantes. La disquinesia apical transitoria de Takotsubo afecta a mujeres de edad media que sufren un fuerte disgusto muerte de un familiar y cursa con dolor torácico y cambios del ECG similares a un infarto con coronarias normales con aquidisquinesia de la zona apical del VI El tratamiento incluye beta bloqueantes pues se cree que la descarga simpática origina el cuadro suele recuperarse sin secuelas. Enfermedades que asocian miocardiopatía restrictiva En cuanto a las enfermedades que asocian miocardiopatía restrictiva hay que recordar que la más frecuente es la amiloidosis de tipo AL es decir amiloidosis primaria asociada al mieloma y prácticamente nunca la secundaria enfermedades o infecciones crónicas. El síndrome de Loeffler produce a nivel miocárdico un depósito de eosinófilos que genera restricción al llenado del ventrículo y puede provocar una miocardiopatía restrictiva. En dicho síndrome aparte de la afectación miocárdica es frecuente la hepática y a otros niveles y conviene destacar además la alta incidencia de trombosis intracavitaria que origina embolias periféricas y que confiere mal pronóstico a la miocarditis de Loeffler. En la hemocromatosis el depósito de hierro puede afectar al miocardio y producir restricción al llenado. Igualmente otras muchas enfermedades de depósito como la enfermedad de Nieman-Pick gangliosidosis determinadas glucogenosis etcétera pueden dar lugar a restricción miocárdica secundaria al depósito intersticial del producto metabólico correspondiente a cada una de ellas. Algunas neoplasias como ciertos linfomas cardíacos primarios que aparecen a nivel del intersticio del músculo ventricular o situaciones que generan fibrosis como la radioterapia torácica pueden dar lugar a restricción miocárdica. Dos enfermedades idiopáticas que son la fibroelastosis endocárdica propia del lactante y la fibrosis endomiocárdica que afecta a jóvenes africanos y que generalmente asocia a afectación valvular también se han descrito como causantes de miocardiopatía restrictiva. Clínica y diagnóstico general En cuanto en cuanto a los síntomas y tratamiento son sencillos si recordamos lo que hemos estudiado en cuanto a los síntomas y tratamiento de la insuficiencia cardíaca dado que la miocardiopatía hipertrófica y la miocardiopatía restrictiva son dos subtipos de fallo cardíaco diastólico por lo tanto se suelen presentar con disnea de esfuerzo e incluso a largo plazo por congestión sistémica aguas atrás La miocardiopatía dilatada sin embargo es el paradigma del fallo sistólico por lo que suelen aparecer todas las alteraciones propias de la insuficiencia cardíaca de este tipo Igualmente en cuanto al diagnóstico conviene recordar las alteraciones del soplo de la hipertrófica ya comentadas en relación a las maniobras que afectan a la precarga y que el electrocardiograma del paciente con miocardiopatía hipertrófica no suele ser normal aunque no hay ningún patrón claramente establecido típico de la misma puesto que pueden aparecer ondas Q que simulan necrosis ondas T negativas o incluso arritmias ventriculares que pueden originar muerte súbita El SAM o movimiento sistólico anterior del velo anterior mitral en los pacientes con obstrucción dinámica es típico de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica aunque también se aprecia en otras formas de hipertrofia como la asociada a la hipertensión arterial La mayoría de los pacientes con hipertrófica suelen estar asintomáticos el síntoma más frecuente es la disnea al esfuerzo secundaria a fallo diastólico y obstrucción dinámica en tracto de salida que impide un correcto vaciado del ventrículo sin embargo en cualquier momento de la evolución el paciente puede sufrir un episodio de arritmia ventricular que origine la muerte súbita Clínica y diagnóstico Particularidades En cuanto a la miocardiopatía dilatada recordar que aparte de la presencia de signos de hipertrofia o crecimiento ventricular izquierdo y la presencia habitual del bloqueo de rama izquierda en las fases avanzadas que hace al paciente candidato a la terapia de resincronización cardíaca recordar que la biopsia es una técnica poco útil dado que las alteraciones que suelen aparecer son inespecíficas de fibrosis e inflamación intermiocitaria Por último en la restrictiva recordar que tiene un patrón hemodinámico parecido al de la pericarditis constrictiva aunque con menor dependencia de los cambios respiratorios y que generalmente permite la palpación del ápex a diferencia de la pericarditis constrictiva en la que el caparazón de calcio que rodea el corazón impide la palpación del latido de la punta en la restrictiva la presión venosa tiene un patrón en W y la presión diastólica ventricular en el denominado DIP plató con un descenso rápido durante el llenado rápido y un ascenso rápido de la presión generando lo que se denomina la onda H en el pulso venoso yugular y en la presión de aurícula izquierda manteniendo la presión después más o menos estable hasta el final de la diástole pronóstico en la hipertrófica es precisa una adecuada evaluación del riesgo de muerte súbita es la causa más frecuente de muerte súbita entre deportistas de competición en espera de disponer clínicamente del estudio genotípico que nos permita establecer si el paciente presenta una de las mutaciones con elevado riesgo o no tenemos que guiarnos con la presencia de signos clínicos para estimar el riesgo en ese sentido es importante recordar que ni la presencia de gradiente obstructivo dinámico ni la presencia de síntomas disnéicos van a relacionarse claramente con la muerte súbita la historia personal o familiar de muerte súbita el ejercicio deportivo especialmente de competición la presencia de taquicardias ventriculares no sostenidas la presencia de síncopes de causa no aclarada o de hipotensión en la prueba de esfuerzo son datos de mal pronóstico en cuanto al riesgo de muerte súbita y generalmente son indicación de un implante profiláctico de un DAI para algunos autores también la presencia de un septo interventricular muy grueso por encima de 25 o 30 milímetros puede ser indicación generalmente se exigen dos de estos criterios para el implante salvo los antecedentes de muerte súbita que obligan al mismo en cuanto a la miocardiopatía dilatada el pronóstico está relacionado con la clase funcional al igual que en cualquier forma de insuficiencia cardíaca sistólica tal que la mortalidad ronda el 50% a los 5 años si el paciente siente una clase funcional 2 mientras que si está en clase funcional 3 o 4 la mortalidad es del 50% en un año lógicamente los tratamientos que mejora la supervivencia en la IC sistólica lo hacen aquí el pronóstico de la restrictiva también es malo pues hasta hoy no hay ningún tratamiento que claramente haya demostrado mejorar su supervivencia tratamiento en cuanto al tratamiento tampoco vamos a detenernos mucho dado que el fallo diastólico de la dilatada se trata con todas las técnicas farmacológicas y no farmacológicas que ya han sido comentadas y las otras dos hipertrófica y restrictiva recibirán el tratamiento propio de la insuficiencia cardíaca diastólica es decir fármacos y notropos negativos que mejoren la diástole y aumenten el tiempo diastólico como betabloqueantes verapamil o diltiacen y diuréticos suaves en el caso de la hipertrófica se plantea en determinados pacientes muy sintomáticos el empleo de alguna técnica para intentar disminuir el gradiente en tracto de salida como puede ser la realización de una miomectomía septal quirúrgica la alcoholización percutánea del septo mediante una coronariografía e instilación de alcohol en la rama septal o el implante de un marcapasos que altere la secuencia de la contracción del ventrículo izquierdo de forma que permitan una disminución en el gradiente con lo que el paciente puede mejorar sus síntomas pero en ningún caso afectando a su pronóstico de supervivencia que viene determinado por el riesgo de muerte súbita fiebre reumática generalidades la fiebre reumática es una enfermedad en recesión en la era antibiótica típicamente juvenil o infantil y asociada exclusivamente a la infección orofaringea por estreptococos del grupo A S piógenes los anticuerpos e inmunocomplejos que se forman atacan diversos órganos produciendo los síntomas y complicaciones propias de la enfermedad el diagnóstico exige que cumpla criterios de Jones evidencia serológica o microbiológica de infección por el estreptococo y dos criterios mayores o uno mayor y dos menores La poliartritis puede ser migratoria de grandes articulaciones y no deja secuelas El eritoma marginado de Lehner suele ser en tórax es asintomático y tampoco deja secuelas los módulos subcutáneos en superficies de extensión son raros pero se asocian a carditis reumática La colea minor baile de Sambito es propia de los niños y no suele producir secuelas La carditis es la afectación más seria pudiendo afectar a pericardio derrame miocardio nódulos de Ascoff o endocardiovalvular verrugas que a la larga produce cicatrización que origina estenosis o insuficiencia sólo se consideran para los criterios de Jones el roce o derrame pericárdico la insuficiencia cardíaca la cardiomegaloa o la aparición de soplo como el de IM el más frecuente o el de CAREY-COMMS mesodiastólico el tratamiento se hace con penicilina o eritromicina si hay alergia además se emplea aspirina como antiinflamatorio y diazepam para la Corea hay que hacer profilaxis de nuevos episodios con los mismos antibióticos crónicamente durante 5 años o hasta los 21 en los niños pericarditis aguda generalidades la pericarditis aguda es la inflamación aguda del pericardio y su etiología más frecuente es idiopática asumiéndose en muchos casos su origen por una infección vírica siendo los más frecuentes los virus Coxsackie ECO adenovirus y virus de Epstein-Barr el dolor pericardítico es de carácter pleurítico punzante aumenta con los cambios posturales y la respiración y se irradia típicamente a los trapecios a diferencia del dolor isquémico que suele ser opresivo asociado con frecuencia al cortejo vegetativo náuseas vómitos y sensación de sudoración fría y que se irradia típicamente al miembro superior izquierdo por el borde cubital o la mandíbula las alteraciones en el ECG típicas incluyen de forma muy específica aunque poco sensible el descenso en el segmento PR más sensible el ascenso del segmento ST difuso cóncavo hacia arriba produciéndose inversión de las ondas T a partir del segundo o tercer día de evolución del cuadro en el infarto el descenso de PR es raro solo aparece en casos de isquemia auricular aparece la onda Q el ascenso de ST suele ser cóncavo hacia abajo y la onda T está negativizada prácticamente desde el inicio del dolor la fiebre la fiebre es típica en la pericarditis aguda tanto en los días previos asociada a la infección por el virus como durante el episodio de dolor mientras que en el infarto la fiebre suele aparecer días después del evento agudo como respuesta a la inflamación en ocasiones miopericárdica asociada el tratamiento de la pericarditis aguda consiste en reposo relativo y el empleo de antiinflamatorios aspirina a dosis altas para mejorar el dolor y facilitar la resolución de la inflamación pericárdica están contraindicados los anticoagulantes por riesgo de sangrado intrapericárdico y la c